Este es el Zabandija, enserio wey, no mames, ¿esa esta madre? Parale, todos, todos, chéngatelo. No mames, a la madre wey, sacó un chingo de jaladas wey. Sí, wey. Estaba retacado de pendejadas wey. Ah, esta me sigue a pendejada. Esa cosita wey, estaba retacada de cosas wey, no chingas wey. Sí, wey. Esta arma tiene buena cadencia. Agárrala tú, señor de la cadencia wey. No, estás buscando cadencia, aquí leo chido es el daño wey, no cadencia. Cadencia de tiro, que se ve algo a la cena. Qué pinche cadencia, ni qué pinche cadencia, cabrón. Esta también está buena, ven por ella. Mira, aquí hay una de ácido wey. Que tal. Se agarra la buena voz. Este estuvo muy fácil, la sabandija ha muerto. De hecho estuvo muy pequeña wey. Yo ya me imaginaba algo gandalla, un pinche tiranosaurio o algo así, cabrón. Pues yo también wey. Ya ves cómo ha sido el de bebé wey, alias el de bebé. Con el de bebé, todo lo que esperabas wey, no era cierto wey. A ver, ponte adelante, caray, pa' que te eche un dry. Uy, te usé de, te tumba burro wey. El que decía del trabajo en equipo ayer, es el solitario, el que se va solo, el zeta. No, pues ya, ayer era más joven e iluso wey, hoy soy un día más viejo y menos iluso wey, ya. Además tienes a un de bebé wey. Sí, además tengo un de bebé. Dice, el llamado sabandijo, o sabandija, está muerto, así que con un pacto de suerte, los bandidos abandonarán su absurda religión, gracias por ayudarme en este asunto. Me dieron una pistola que se llama The Dove, a veces me olvido de recargar a qué caray, a qué caray con esta pistola, a ver, ¿quieren verdad? Por si no se las dice, se supone que les debe de dar a uno de ustedes también una igualita, pero pues salen con creencia. ¿Cómo se llama? The Dove, ahí está, es esa. Ah, sí. Sí se las dio, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, lo que les digo, que a cada uno le tiene que dar una igual. Sí, a mí no me la dio. Ay, cabrón, como chingado, no te la va a dar, wey, nomás. Quiere decir que le tienes que apretar X, wey, para que recargue, porque si no se le olvide recargar esta cochinada, wey. Quizá. Salud, salud. Ahora, pues sería cuestión de ir a New Haven a cobrar la recompensa con Elena Pierce, de que reactivamos las balizas y continuar con la misión, la otra, la del hermano de Janice Town, del Jacob Town, ahora. ¿Sí se acuerdan, no? El güey que nos manda a matar a su hermano porque era malo y tenía que acabar con su tiranía. Ay, cabrón, este güey pide a gritos ser expulsado, wey. Aguantas que estoy en... Ahora el otro, cabrón. Esa güeyería. Agárralo, hombre, debe. La quieres acercar, agárralo, hombre. Ay, sin confianza, wey. No, pues la quiere hacer a la descuidada, como que nadie ve y... Nada, nada, nada. Nada, nada. Nada, nada, nada. Se le olvida que en el log dice quién abre un cofre, quién agarra qué arma, y ahí dice todo, wey. Si es lo único que hace, el chacharitas aquí. Ok, vamos a cobrar la misión de reactivar las balizas. Ah, sí, esa falta. Ok, Elena, ya hicimos la misión, reactivamos las balizas. A la doctora Tani siempre le ha gustado el aislamiento. Así no es fácil, confiar en... Dice... Aquí tienes esta por los servicios prestados. Ahora que las balizas vuelven a estar activas, es posible que alguien aparte de Atlas Corp pueda acceder a la red de comunicaciones interplanetarias. Además, el contacto con los sistemas vecinos hará maravillas para la economía local. Y nos dieron un sniper. Se supone que ustedes también deben de ver el sniper ese. ¿Cómo se llama? Ay, cabrón. Pues, ¿cuántos snipers tienes y tú se supone que tú no usas el sniper? Se llama... G, G, N, 40, ¿cuál? GG, G, 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 D, B, D, B, Chica, L, 25, guión, B, 3, F, F, R, S, M, Sniper. Ah, no, no, no. Este. Bueno, es lo que nos dieron. Ahí está. Como yo no sé el sniper, no me interesa. A ver, güey, ¿cuál es? Ay, cabrón. Él... Ahí está. No les quedó claro. D, D, L, 25. Ya, ¿con qué dijo D, B? Ya, me olió mal el business. Ya, de por sí menos, güey. Está maldita esa madre. No, no me dio ni madre esa madre, güey. No, pues, qué bueno. Ya está maldita eso, güey. Ay, nomás, no. ¿Dónde está el otro? Tírenla, güey. Tírenla. Ahora vamos a encontrar al socio del otro, del Jenistan, el fulano, ¿cómo se llama? Tenemos que encontrar a Taylor, Taylor Cove. No, habla con... Eric Franks y New Haven. Según el mapa, es por aquí. No, aquí nomás está agua. Ahí está, güey. Aquí está parado, güey. Oh, sí. ¿Qué onda, Eric Frank? Ok. Nunca creímos que llegaría este día, el día que Janis Town sería libre de la tiranía de Janis Cup. Larga vida a Taylor Cove. Informaré a los demás. Y hay dos misiones más, güey. Vamos a aceptarlas. Busca de justicia entre la basura. Objetos de valor, güey. Ok. Y el otro, Janis Town Cup para mí. Bueno, ya que estamos aquí en New Haven, vamos haciendo esta. Ok. Objetos de valor. Busca, búsqueda de justicia entre la basura. Parece una persona capaz de guardar un secreto. Verás, mi esposa se enfada con facilidad y hemos tenido un desacuerdo en su furia furiosa de mi furiosa esposa. Ha cogido algo de gran valor para mí y lo ha tirado. Ve a los basureos del exterior de la ciudad, creo que reconocerás de qué se trata cuando lo veas. Ah, qué caray. Sé que es mucho pedir, pero que quede entre tú y yo, ¿de acuerdo? Te lo compensaré. Muy bien. Dificultad trivial. Así que empiezan a buscar basureros. Esbirros. Este, este es donde me sale un trabajo del DB, buscaran la basura. Yo creo. Mi opinión pregunta, ¿de qué sirve un arma que no dispara donde apuntas? Usa un arma tan precisa como tú. Ok, ya llegué. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Aquí está, güey. Revista. Revistas guarras. No mames. Revistas de acción. Aquí me dicen. Sí, güey. Ok, ¿ya las encontraste? Encontré una, güey. Son seis. Ah, cierto. Ok, la siguiente, ahí está cerca, está cerca. Tú estás también cerca. Sí, güey. Ya, ya la recolecté, güey. Ok, esa estoy más cerca yo. Estoy más cerca, güey, por ellas. Ahí distribuyense. A ver si cambian de ubicación. Pero si, Karim y DB están luchando con las langostas, güey. No, pues, bien por ustedes, haciendo el objetivo de la misión. A ver, ¿ya la agarraste, güey? No, ya casi llego, güey. Ahí, quédate por circuito, quédate cerca. Ya casi llego, güey. Ya las agarré. Ahora, en el mapa, ¿a dónde cambió? También me quedas cerca, amigo, y la voy por ellas. Ok. Sí, se me quedó dos cercas, amigo, y la voy por ellas.